Algo ocurrió en la Sierra Zapalinamé, anoche se registró el tercer deslave precisamente en el punto conocido como Los Chorros, esto es atípico, atípico, este deslave taponeó nuevamente por tercera ocasión en menos de dos meses taponeó la autopista, afortunadamente pues ya las maniobras que se hicieron durante toda la noche, hoy fue liberada esta vía. Nuevamente la carretera Los Chorros se vio afectada por las lluvias, trabajos que se vieron concluidos este miércoles después de que el deslave originado sobre el kilómetro 233 en el tramo conocido Puerto México-Ojo Caliente, fuera atendido por una docena de personas que desde muy temprana hora iniciaron las labores, un problema que desde el mes de julio está presente en la carretera federal, el día 26 de ese mes autoridades de protección civil del estado habían informado el grave daño que esperaban no se volviera a generar. Sin embargo, ante la falta de atención y presupuesto, se terminó formando un cauce en donde el agua y las piedras cada vez se acumulan más. Al ser una vía federal, el alcalde de Arteaga ha declarado en diversas ocasiones que al menos este tramo de la carretera 57 requiere una inversión de mil millones de pesos, pues además de los deslaves, los accidentes automovilísticos se siguen presentando, otro factor que siguen sin tener una respuesta favorable. Con imágenes de Miguel Muñoz, informó para Telezócalo, Montserrat Rodarte.